No puedo pasar a verte, no puedo cielito no, porque se ha llevado el puente, un tornado que... Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pastora Alfonsina, cantautora de música chilota, y a través de este video quiero hacerles una linda invitación para el sábado 18 de enero, pero a partir de las 2 del día se va a realizar en Curaco de Vélez la Sexta Favad, que es la Feria de las Faves, Artesanía y Turismo de Curaco de Vélez. Vamos a estar junto a mi banda mostrándoles lo mejor de mi repertorio de folclor, así que desde ya he invitado a todo el mundo al parque La Molienda, el sector Los Molinos de Curaco de Vélez. Ahí nos vemos, los espero. ¡Chao! ¡Se veía en la underta! Y con rosas en rosas. ¡Eh!